Empezamos. Listo. ¿Me confirman si se está grabando? Por favor, ayúdeme. Sí, se está grabando. Gracias, mijos. Ya, verá, entonces vamos a empezar nosotros a dar ya la finalización al tercer bloque, ¿no es cierto? Entonces dice que vamos a conocer sobre el sistema de castas dentro de la cultura india. Ahora, entonces nosotros, como vemos, esta pirámide es la pirámide de la estructura social de la india. Al yo hablar de castas, es decir, lógicamente las personas que estarán se ubicarán en la parte principal de la pirámide, es decir, que gozarán de la mayor cantidad de derechos. Entonces, déjeme, busco por aquí algo que quiero que usted vea, que tengo aquí, cito. Primero. Listo. Entonces, vamos. Blanco con morado. Listo. Entonces, vamos a empezar, ¿no es cierto? Entonces, vamos, dice, al nosotros hablar del sistema de castas dentro de la india, estamos hablando de qué? De una estratificación social. Estamos hablando de una estratificación de tipo social, ¿no es cierto? Dice, dice que estas, este sistema de castas tiene sus orígenes en la dominación aria, es decir, durante el primer milenio antes de Cristo. Hasta ahí, ¿estamos claros? Vamos a ver nosotros que las castas, que las castas estaban ordenadas según una estructura jerárquica y por eso le he puesto yo esta pirámide de aquí. Estaban, y vamos a ver, ¿no es cierto? Lo importante de cada una de ellas. Estaban, y vamos a ver, vamos, vamos a hacer una pequeña preguntita, vamos a hacer una pequeña preguntita, ¿dónde se encontraba ubicado la india? La india, perdón, ¿dónde? Por el sur del continente asiático. Específicamente en el Valle del Indo, ¿no es cierto? Perfecto, estamos ahí, ¿no es cierto? Vamos, en los valles, ¿en qué valles? ¿en qué valles estaba? Los valles del Ganges, Ramaputra y del Indo albergaron a muchos centros de la civilización india. No se olvide. Vamos, entonces volvemos acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros, esto se llama jerarquización. Esto es una pirámide, esto es una estratificación social. La posición más alta, la posición más alta, era ocupada por los brahmanes. La posición más alta, por favor, copiar esta pirámide. Esta pirámide, en la posición más alta, en la principal, se encontraban los brahmanes, es decir, las personas más puros o considerados de raza pura. Y la más baja, la más baja, la más baja estaba conformada por los intocables o dalits. Es decir, los más impuros dentro de esta sociedad, perdón, considerados los más puros dentro de la sociedad. Por eso es la última, es la última casta y estaba totalmente excluida de la sociedad. Y al estar totalmente excluida de la sociedad, no formaba, no formaba parte de las cuatro clases sociales, es decir, de estas de acá. ¡Ay, carambas! Ahí quiero. Ya, exacto, aquí estamos. Entonces, esta, como vemos dentro de esta pirámide, ¿no es cierto? Como vemos dentro de la pirámide, esta es la última, es decir, la más baja, y no formaba parte de estas cuatro clases sociales. La casta, ojo con lo que le voy a decir, la casta era considerada una prioridad, una prioridad del cuerpo, es decir, a ser considerada una prioridad del cuerpo, no podía ser suprimida, por nada del mundo podía ser suprimida. Ya, estamos hasta ahí claras, claros, perdón. Dice, nosotros dentro de estas divisiones, ponganme atención, dentro de estas divisiones provenían de la ideología brahmanica. Todas estas divisiones provenían de la ideología brahmanica. ¿Por qué? Porque esta enfatizaba la posición que tenía el rey. Y los límites que tenían los grupos sociales, ¿no es cierto? Y los límites que tenían estos. Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, y vamos a conocer a cada uno. Entonces, vamos a empezar con los brahmanes. De lectura, señor Abel Molina, por favor, su cámara. Molina. De lectura, señor Molina. Ya. Los brahmanes conforman la casta más elevada del artismo, el rol que les corresponde es el sacerdotal por lo que la conforman sacerdotes y asesores del rey, razón por la cual dominan la sociedad hindú, especialmente entre los años 1500, 500 antes de Cristo. La blanca se diferencia de las demás castas por el uso de puño, cortón sagrado y cuelga de un hombro. Es el pasado, fueron considerados como dioses entre los hombres. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, en resumen, nosotros vamos a decir que en esta parte principal, es decir, la primera casta social, estaba conformada por los sacerdotes y los intocables. Ellos formaban los brahmanes. Hasta ahí. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, vamos con los otros. Vamos. Los chatrias. Vamos. De lectura, de lectura, señor Alarcón. Los orígenes de esta casta son tan misteriosos como en la historia de la India. Los Vedas y las otras obras literarias mencionan razas míticas. Históricamente, numerosos reinos aparecieron viniendo de miembros de otras castas o conquistadores, no hindú. De hecho, si no se obtenían un estatus de chatrias y las ventajas inherentes a su poder real, se inventaban de las historias familiares y del clan, permitiéndoles conectar a su historia a las chatrias famosas. Dentro de esto, observemos el gráfico, por favor, va a enfocarse en este gráfico. Mediante el gráfico, ¿quién diríamos que están ahí? A excepción de los señores que ya tienen nota. Vamos, ¿quiénes diríamos que están ahí? Solamente con el gráfico, solamente con el gráfico. Observe el gráfico, por favor. Los señores que tienen nota, no, por favor. Bueno, mediante el, uy, aquí solamente tengo nota de Burgos, Corral, Hidalgo, Martínez y Paredes, no tengo de nadie más. En base al gráfico, ¿quiénes diríamos que se posiciona en este segundo punto? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Observe el gráfico. Los que mandaban en liderazgo, los que tienen liderazgo. Estamos por ahí, pero ¿quiénes? ¿Quiénes? Observe el gráfico, nombre, nombre de la persona que participó. Molina. A ver, Molina. ¿Quiénes? Observe el gráfico. Serían los chatrias. Ya sabemos que son los chatrias, pero observemos. Señor Corral, sí tiene nota, mijo lindo. Vamos, 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 observe. No, perfecto, no, perfecto. Aceptamos su opinión, señor Corral. ¿Quiénes diríamos entonces? Los guerreros o guardias. Perfecto. Se ve que tienen armas. Están los guerreros y los reyes. Los guerreros y los reyes se ubican dentro del segundo puesto de esta pirámide social. Perfecto, vamos. Siguiente, vamos, los baixias, vamos, de lectura, señor Goyes. También conocidos como Bally, a ver, espera un ratito, también conocidos como Baiza, Obicias, es uno de los cuatro. Barnalicen, disculpe, es que como estoy, no, no veo clarito. Dice, según la tradición pédica, este orden comprende principalmente los prestamistas, eso dicen, gracias, los comerciantes, ganaderos y pastores, artesanos. En las creencias hindúes, los deberes de un baixia, según lo descrito por el dios hindú Krishna, son caer, sí, cultivo de alegría. Hace la voz, mijo. Gorashka, protección de la vaca. Vanillam, comercio. Baixia, karma, trabajo. Y Svabham, nacido de su propia naturaleza. Los baixias eventualmente se convirtieron en propietarios, prestamistas y comerciantes, influyentes y son considerados por la evolución de la ideología capitalista en la India. Ya listo, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes diríamos que están aquí? A ver, a breves rasgos. Entonces, mire, mire, enfoquémonos en el gráfico. ¿Quiénes diríamos que se encuentran aquí, dentro de los baixias? ¿Quién? Los... Comerciantes. Perfecto. ¿Nombre? Abel. Ah, no, señor Abel, ya tiene nota. Listo. Entonces, nosotros decimos que aquí se ubican los comerciantes, en el tercer punto de esta pirámide social. Y ahora vamos con los sudras. Vamos. Vamos, dé lectura, señorita Hinojosa. Lysen, pero le puedo agrandar, porque yo no veo, o sea, estoy media cieguita, Lysen, por. Ya, mi hija linda. Ahí sí. Los primitivos aborígenes de la India, reducidos por los conquistadores arios a la esclavitud, o admitidos en su sociedad en una condición muy subordinada, formaron la casta de los sudras, quienes, según la religión, nacieron de los pies de Brahma. De este modo, la tradición jurídica les negó todo derecho. Deben trabajar con sus manos, tienen que servir a los arios. En rigor, de verdad, los sudras son los propietarios, los jornaleros, trabajadores de la ciudad y el campo. Ya, perfecto. En base a esto, en base a esto, ¿quiénes diríamos entonces que son los sudras? Los desclavos. Los desclavos. No, estúrele bien, estúrele bien. Los aborígenes indios. Los que trabajaban para los demás. Los trabajadores. Nombres, 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 trabajadores, vamos. Díaz. Vélez. Vélez. Uno más hubo que dijo los que trabajaban. Díaz. Díaz. Perfecto. Aquí nosotros encontramos en el grupo de los sudras a los campesinos y a los trabajadores. Y por último, vamos con los intocables, ¿no es cierto? Vamos con los intocables de lectura, señorita o señor Hidalgo. Fuera del sistema de castas se halla, tal como su nombre lo indica, los A-Varna, en el efecto, Varna significa casta y Varna que está fuera del sistema de castas o que lo que es lo mismo no tiene casta. Este grupo cumple una función específicamente caracterizada de las exigencias socioculturales hindúes. Y listo. En base al gráfico, ¿quiénes diríamos que se encuentra dentro del grupo de los intocables? ¿La gente pobre? La gente más pobre. La gente más pobre. Listo. ¿Quiénes son los tres señores? Vamos. Toapanta. Toapanta. ¿Quién más? Carrera. Carrera. Y hubo una señorita más. Listo, pues, destrillo. Listo, dele, vamos. Profe. Eran los mismos los más pobres y discriminados también. Ya, nombre. Profe. Benalcázar. Benalcázar, dígame, mijo. Ariana Carrillo, le escribió por el chat. No le escucho, mijo. Ariana Carrillo, le escribió. Escribió por el chat. Carrillo. Carrillo. Porque no le vale el audio. Listo, vámonos. Listo, entonces, nosotros efectivamente dentro del grupo de los intocables, estamos como aquí vemos en este grafiquito, ¿no es cierto? Como vemos aquí, las personas más excluidas, es decir, las personas que no gozan de ningún tipo de derecho y que viven dentro de la extrema pobreza. Por eso decíamos que esta era la última clase. ¿Con qué otro nombre se le conocía? ¿Con cuál otro nombre? ¿Intocables o? ¿O? ¿O? ¿Pregúntame? Dalits. ¿Intocables o Dalits? Esta era la casta más excluida. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya hemos visto todo lo que se relaciona a qué? A las castas de la sociedad hindú. Mire cómo todo tiene una estatificación, cómo todo tiene una jerarquía. O sea, nada era así porque sí. No, no, no. Todos ocupaban un lugar específico dentro de esta jerarquía social. ¿Cuál era, a excepción de los señores que ya tienen nota, cuál era la casta más alta? ¿Cuál era la casta más alta? Vamos, la casta más alta, señor Aguilar, ¿cuál era? Los brahámenes. Brahámenes. Alarcón dijo, ¿no es cierto? Pero Alarcón ya no, Alarcón no tiene nota. Perfecto. Perfecto. ¿Cuál era la tercera casta? ¿Cuál era la tercera casta, señorita Andino? Los baixas. Los baixas. Perfecto. Andino. ¿Cuál era la segunda casta, señorita Ampudia? Barrera. Dos. Tres. Cero. Barrera ya tiene nota. Señorita Aro, ¿cuál era? Los chabrianos. Perfecto. Vamos. Ampudia, ¿cuál era la cuarta casta? ¿Cuál era la cuarta casta? Señorita Cardilla, ¿tiene nota? Señorita Hinojosa. Los sudras. Los sudras. Perfecto. Vamos. Perfecto. Vamos. ¿A qué grupo pertenecían los comerciantes, señorita Pérez Victoria? No está. Señor Zambrano, ¿a qué grupo pertenecían los comerciantes? ¿Cuál es la cuarta casta? Rivera, vamos. Los baixas. Los baixas. Baixas. Rivera, perfecto. Vamos. ¿A qué grupo pertenecían los guerreros y reyes? No me diga señor Martínez. Ya tiene nota. Perdón, profe. Los intocables. O, señor encalada. O. 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 Nada. Los intocables. O. Señor Goyes. Dos veces repetir. No. Perfecto. Dice, no tengo la punta de la boca. Morales. Los intocables. O. No. Perfecto. Noriega. Los intocables. O. Quilca. Quilca. Dígame. Los intocables o los intocables. Perfecto. Quilca. Tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse atento. Bueno, listo mis queridos jóvenes. Entonces, con esto hemos dado ya por terminado el tercer bloque de historia. Oye, lo hemos hecho de una manera clara, precisa. Ayúdeme revisando, señor, señor Cora, los contenidos programáticos. Sí, ahí terminamos. O me falta un temita más. Ayúdeme, por favor. Los aportes. ¿Cuál? Aportes. No. Aportes. Ah, el sistema de castas en la sociedad hindú. Ya, listo. La situación de la mujer en la historia de la India, partes de la cultura egipcia, partes de la mujer en la egipcia, partes de grandes culturas antigüedad que han marcado el mundo contemporáneo, las sociedades esclavistas del mundo, del viejo mundo, y formas modernas de esclavitud. Ya, entonces, vamos, vamos, entonces, avancemos. Vamos, entonces, todavía me faltan unos dos temas más. Vamos, entonces, vamos. La situación dentro del India de la mujer, dentro de la civilización india, el rol que cumplía la mujer dentro de la historia. Entonces, nosotros vamos a decir que en primera instancia dentro de este periodo, la mujer, la mujer sí tenía cierta, o era equitativo, su trato era equitativo, al igual que el varón, pero luego, luego llegan, ¿no es cierto?, esta raza aria, y empieza, ¿qué?, a la mujer, ¿qué?, a perder dicha equidad, es decir, con el advenimiento, con el advenimiento de los arios, surge una situación distinta, diferente de la mujer. Es decir, aquí la mujer plantea una concepción, perdón, la raza aria plantea que la mujer debe ser representada como una figura sufrida y pasiva. Con la raza aria se dice que la mujer, estoy revisando cámaras apagadas, debe ser representada como una figura, como una figura sufrida y pasiva. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. ¿A qué hora se acaba esto? ¿A las 10 y? 50. 50. 10 y 50. Primero B. Listo, mis queridos jóvenes. Entonces, nos vemos a la siguiente hora. Dicho esto, damos por terminada la clase. Que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense y estudien. Nos vemos.